Aquí le pega Barreto, arriba el cruce y ahora salía el arquero Meliá, por atrás que dispara... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Unión Comercio! Señores, aquí estaba la vuelta rápido, lo veníamos preguntando, ¿quién se va a hacer cargo de esto? ¿Quién va a aparecer entonces para la reacción? Aparece Félix O'Fulmana en el poderoso del Alto Mayo, a partir de este tiro libre, que ejecutaba de manera correcta Oscar Barreto. Había por ahí algunos botes, había misterio respecto a quién iba a capturar esta pelota. Estaba O'Fulmana entonces para decirnos que descuenta Unión Comercio, Alianza Atlético de Suyana 2, Unión Comercio 1, Ricardo.